¡Suscríbete! ¿Cómo fue ese momento? ¿Le dijiste que quería trabajar? Cuando murió mi viejo, yo tenía 18 años, quedábamos muy mal económicamente, mientras yo trabajaba en un taxi, yo manejaba un taxi, viernes de lluvia, así me dejé el taxi en la puerta de Canal 9 y me metí. Ya estaba muy mojado por hélice. Imaginate, llego a la guardia, no pasaba nadie en Canal 9, ¿te acuerdas? Nadie. Entonces dije, mirá, me está esperando, no sé quién. Y el tipo fue a llamar por teléfono y así como el tipo se movió, yo me mandé por los pasillos para adentro y un gordito y me corría, que después nos hicimos amigos porque sí, cuando empecé a trabajar, la verdad después trabajé mucho en Canal 9 y choqué contra Guillermo y Nora que salían de un ensayo.